va a tomar acción, va a tomar acción y va a decir una verdad y esta verdad va a hacer que todo estalle por el aire y se haga un revuelo tremendo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111, hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto toma el mensaje que te resuena, lo que no, déjalo fluir, recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver qué sale hoy para ti, qué es lo que te dicen tus guías, ancestros, ángeles, arcángeles, qué es lo que tenés que saber, toma lo que te resuena, lo que no, déjalo fluir, recordarte que es muy muy general. Bien, el huérfano, acá hay una energía de sentirse solo o sola, siento que acá hay una persona, como vemos, con una nariz muy larga, una persona que ha usado la manipulación y la mentira para sacar beneficio en todos los aspectos, una persona que ha sido muy falsa, muy falsa y que tiene que ver con muchas dificultades que hubo en tu vida. Esta persona hoy se siente acorralada por una nube de oscuridad llena de problemas y de situaciones que le traen mucho conflicto en su vida. Siento que está viviendo el caos que alguna vez generó en tu vida esta persona. Siento que acá hubo muchas mentiras de esta persona hacia ti que hizo que vos tuvieses muchos pero muchos inconvenientes con otras personas o querer generarte problemas de todo tipo con cualquier persona que se acercara a tu vida. Sea familiar, sea familiar, sea amistad, sea ex, sea en la parte romántica, como sea, esta persona se ocupó de hace mucho tiempo en hablar y decir mentiras. Hoy se siente muy sola esta persona, se siente ahogada, asfixiada por su propio veneno, donde está viviendo la experiencia de que todo eso que te deseo a ti lo está viviendo esta persona. En realidad esta persona quiso tener tu vida, quiso ser vos, quiso, eh, sí, hacer todo, todo, todo lo que vos hacías y tener todo lo que vos tenías. Es una persona que siempre estaba codiciando todo lo que vos tenías. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice para ti. Bueno, se dieron vueltas y son muchas, así que no las vamos a tomar. Una más, por favor. Bien. Siento que vas a recibir mensajes o llamadas o mensajes donde vos te vas a enterar de que alguien habló muy mal de ti, que dijeron algo que no eran ciertos, que se te va a ser revelada esta verdad. Esta verdad va a traer en consecuencias muchísimas, pero muchísimas cosas. Sale una verdad a la luz porque una persona te dice una gran verdad que estaba oculta hace mucho, mucho tiempo. Siento que has estado pasando por una especie de una situación donde no te has sentido bien a nivel, puede ser familiar, laboral o a nivel emocional. Porque siento que muchos de ustedes pueden ser que hayan recibido maltrato en el trabajo, no han sido reconocidos, personas que han tratado de ponerte alguna trampa o ser astuto en tu contra. Muchos de ustedes emocionalmente han recibido malos tratos de una pareja, de una expareja o de un familiar por causa de una mentira de una persona que lo único que quería era tener tu suerte, tu felicidad, como que tu sonrisa, tu luz, tu capacidad de poder fluir y de salir adelante. Es como que esta persona le molestaba absolutamente todo lo que vos pudieras hacer para poder fluir o salir adelante. Ha ocasionado que muchas personas estuvieran en tu contra, que muchas personas sintieran como una especie de rechazo por ti, que han ocasionado también bloqueos. Esta persona ocasionó bloqueos en tu vida. Muy, muy, muy importante, te ha hecho la vida muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, es una persona que mintió, mintió tremendamente en tu contra, me dicen esta persona. Vamos a ver qué más nos dice el taro para ti, que estás consultando en esta canalización. Bueno. Por lo que estoy viendo acá, de paso quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones, muchísimas gracias por cada comentario que hacen en mi canal, muchísimas gracias. Tenemos el haz de oro en el fondo de la lectura. Acá alguien va a tomar acción, va a tomar acción y va a decir una verdad. Y esta verdad va a hacer que todo estalle por el aire y se arme un revuelo tremendo, esta verdad. Acá sale algo que estaba muy oculto a la luz y que tiene que ver con esta persona. Y esto a tu vida va a traer felicidad, va a traer un nuevo comienzo y va a traer realmente algo muy, pero muy grande. Y se termina y se rompe un bloqueo, ¿eh? Porque alguien va a tomar acción, va a hablar contigo, te va a decir una verdad. Y esta verdad va a ser para que vos te des cuenta de una tremenda situación que estaba a tu espalda y que vos no la podías ver. Porque acá te han puesto de espalda con otras personas para que te maltrataran, para que se fueran de tu vida, para que no pudieras fluir. Sin embargo, tu fuerza ha hecho de que vos puedas seguir adelante. Sin embargo, siento que ahora viene la verdad. Y esta verdad va a ser que otras personas que ya no están en tu vida o que no tienen contacto contigo por muchas mentiras que se dijeron, esto salga a la luz y sea para tu mayor bien. Como me dicen aquí para ti, ¿eh? Esto va a ser para tu mayor bien. Acá se va a descubrir algo que hace mucho te venía perturbando, que estabas pasando por mucho estrés porque te costaba avanzar, porque no entendías la conducta. Me dicen el llorar, el llorar, el decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? Si yo no hice nada. Yo no merezco esta situación. Me siento que todo es injusto a mi alrededor. Entonces, no estabas viendo una realidad que había una cármica o un cármico que estaba hablando muy mal de ti. Y un cármico o una cármica es una persona que miente, que traiciona, que manipula, que engaña, que hace brujerías. Eso es lo que estaba sucediendo en tu vida, que estaba obstaculizando tu avance, que quería lo que vos tenías. Y acá lo estamos viendo claramente como vos después de esto, se cambia una realidad en tu vida. Se hace justicia, me dicen. Se hace justicia ante una situación adversa que pudiste haber pasado en un pasado. Y eso trajo consecuencias desde ese entonces hasta el día de hoy. Pero llegó al fin esta situación y sale a la luz, me dicen, con respecto a las emociones, con respecto a algún contrato, alguna sociedad. Esto puede ser alguno para la parte romántica de alguien que descubre la verdad de una situación que eran mentiras, que se dijo sobre ti y esta persona sintió celos, rabia y se fue de tu vida. O empezó a tener otras personas por las mentiras o las cosas que le dijeron. O también puede ser acá una sociedad, también con esta carta me pueden estar diciendo. Y siento que muchos de ustedes al descubrir esto, tu vida cambia, pero cambia para bien. Y se acomodan todas estas situaciones y se aclaran situaciones con esta persona. Me dicen que por fin encuentras esa luz que estabas buscando, esas respuestas que tenías ahí, esas preguntas, esas preguntas que tenías guardadas bajo siete llaves. Y van a tener esas respuestas y vas a tomar decisiones justas para ti. Y para lo que tiene o para lo que tenga que a tu alrededor resolverse. Porque esto no solo te afectó a ti, sino que puede haber afectado hijos, puede haber afectado algún tema laboral, o puede haber afectado familia. Se van a tomar las decisiones justas y precisas y viene el éxito. El éxito hacia una adversidad que hace mucho estaba dando vuelta a donde veo que vienen para ti logros ante esta oscuridad, ante estas emociones que pasaste de dolor, de desilusión, que estaban ocultas. Donde veo que hoy vas a estar más fuerte que nunca celebrando el cambio radical que viene a tu vida. Trayendo logros, trayendo felicidad, trayendo conclusiones, me dicen para ti. Así que atento porque llega, es muy probable que lleguen llamadas, desconocidos, mensajes, correos. Pero van a llegar y prestarle atención porque esto te va a estar diciendo una verdad que estaba muy oculta hace mucho, mucho tiempo. Y esta verdad va a cambiar tu vida. Acá hay un cármico, una cármica que inventó, que dijo cosas que no eran sobre ti y que ahora salen a la luz. Porque esta otra persona, cuando se entera de esta verdad, realmente va a hacer que esto sea estruendoso para esta otra persona y que se dé cuenta de lo que siente o lo que piensa de vos realmente. No era lo que pensaba, sino que aún más se da cuenta de que vos realmente fuiste y sos una gran persona, me dicen. El amor a veces es más extraño de lo que parece y siento que va a estar llegando una persona nueva a tu vida, para aquellos que estén solos o solas, o va a llegar alguien de una forma diferente a tu vida con respecto a lo emocional. No la expectativa que quizás vos tenías o vos pensabas o vos querías una persona así o asá. Realmente siento que esto también rompe como una energía negativa y llega una nueva persona a tu vida, también llega alguien que va a querer hablar contigo, va a querer aclarar algo contigo desde un pasado, una persona que se va a sentir muy celosa de vos o muy celoso, pero siento que de la persona que menos esperas, una persona nueva, esa persona va a estar declarando lo que siente por ti. Me dicen, es tiempo de limpieza de tu espacio mágico. Y esto me dicen, es tiempo de limpieza de tu espacio mágico, es tiempo de limpiar energéticamente tu casa, correr los muebles del lugar, hacer limpiezas de espojo. Me dicen hacerte baños, ahumar, proteger tu puerta, lavar tu puerta de entrada con agua con hierbas. Es tiempo de hacer limpiezas. Y las limpiezas se hacen tirando lo que no sirve, dando lo que no vas a usar, y también haciendo todo este tipo de baños, de limpiezas de pisos, de saumo, y también haciéndote tus meditaciones, acumulando luz. Es lo que me están diciendo acá, es tiempo. Porque acá hubo una energía muy fuerte, muy fuerte, en tu contra, que hizo que estuvieras solo o sola durante mucho, mucho tiempo. Es lo que me dicen para ti, que estás consultando, ¿eh? Así que viene una aclaración de una persona, un pasado que va a estar celosísima de vos, al romperse un hechizo de hace muchos años, viene un nuevo amor totalmente diferente a lo que tú pensabas que podía llegar a tu vida y algo así. Porque muchas veces uno tiene una idea y a lo mejor esa persona que menos pensás y que te dirías, no, no me gustan, por ejemplo, rubios, y te enamoras de un rubio, no me gustan, morocho, te terminas, termina viniendo un amor que es morocho, ¿eh? Entonces, me están diciendo algo así, ¿eh? Me están diciendo algo así para ti que estás consultando. Viene el triunfo en tus logros después de tanto trabajo, vienen muchísimos logros para ti, me dicen. Quiero sacar, porque quiero preguntar, porque no me voy a quedar, ya que estoy acá con ustedes, con esta intriga, ¿eh? Vamos a ver en el amor, para aquellos que le interesen. Bueno, acá estoy con estas respuestas. Dime en el amor para el colectivo, a ver qué me dice en el amor para el colectivo. Dime en el amor. Bien, mereces amor, me dicen en el fondo de la lectura. O sea, tú eres una persona que realmente mereces un verdadero amor. Acá hubo una separación, una separación por mucho tiempo, que fue provocada esta separación. Por mentiras, por una cármica o un cármico o una mentira que ahora va a salir a la luz. Libérate de todo aquello negativo, de todo aquello que en algún momento cambió tu vida bruscamente, ¿eh? Entonces, siento que en este momento vas a tomar el control de tu vida y te vas a liberar de todo aquello que no sirve en tu vida. Viene una especie de luna de miel, conocer a alguien nuevo, disfrutar de tu felicidad, pasear, hablar con alguien nuevo y pasear y pasar momentos junto a otra persona donde te vas a sentir feliz y contento o contenta, ¿eh? Porque tú eres una persona digna de amar. Y si esta persona que va a venir estallada en celos de un pasado no supo, no supo en ese momento darse cuenta de la clase de persona que eras tú y que necesitaba que sucediera esto, es porque realmente no supo ver lo que realmente eras. Porque yo creo que cuando alguien convive con otra persona debe conocerse lo suficiente para darse cuenta que muchas veces hay personas que pueden venir a tu vida envenenar tu alma, diciéndote mentiras, confundiéndote y esta persona debió averiguar si era verdad o no lo que dijeron de ti, ¿eh? Algo muy injusto. Entonces, claramente estamos viendo acá que esta persona ahora va a estar muy celosa o muy celoso de ti. Pero yo te veo a ti enfocado en un nuevo comienzo, en algo nuevo, en cerrar un ciclo, me dicen. Mira, salió el sello, o sea, Miguel Arcángel, por algo salió ese sello, lo vamos a dejar ahí, vamos a sacar... Es que me está hablando de limpieza de tu espacio, de tu casa, de vos, limpieza. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, lunas, ascendente o Venus, que puede resonar contigo, puede ser tuyo o estas personas. Y tenemos Acuario, Tauro, Sagitario, Capricornio, Bueno, es que, Scorpio, realmente esta persona ahora que siente que te pierde, le va a agarrar el ataque ahora que siente que te pierde, realmente. Pero bueno, yo te veo muy enfocada o enfocado en tu nuevo comienzo. Vamos a sacar una carta para ti de Los Ángeles, dice, te mereces lo mejor. Intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño. Así que, vamos. No cedas. Sigue en aquella energía de cumplir todo aquello que mereces. Realmente en cumplir tus sueños y tus deseos. Porque así va a ser. Vas a cumplir cada sueño y deseo que querés para tu vida. Decreto que así sea. Maravillosa la carta. Maravilloso el mensaje para ti. Realmente me encantó. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo que puedan resonar contigo en esta canalización. Tenemos la R, la L, la H, la E, la S, la Y, la B larga, la M, la D, la J y la W. Recuerda, nombre, apellido o apodo que pueden resonar contigo en esta canalización. Bien. A prepararte porque... Y a prestarle atención, ¿eh? A los mensajes, a las llamadas. Porque viene un cambio increíble a tu vida. Espero que esta canalización te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.